Hoy vamos a jugar con las físicas y vamos a hacer un poco de miel. Vamos a verlo. Muy buenas a todos, creadores, y bienvenidos una vez más aquí al canal de MV. Hoy vamos a hacer un tutorial muy sencillito basado en otro tutorial de Default Cube. Es un canal donde hace muchas cositas interesantes, a veces más complejas, otras veces más sencillitas como esta. Y como me pedís que haga algunos tutoriales de otros que están en inglés y lo adapte al español, pues me ha parecido buena idea compartir también este tutorial de Default Cube. Importante, este tutorial solo es válido para versión 2.92.0 Alpha o superior, supongo. Digo superior porque supongo que seguirá siendo de la misma forma en el futuro. Para saber qué Blender tenéis, aquí a la derecha veis 2.92.0 Alpha. Esta versión está disponible en Blender.org, como sabéis es gratuito. Es gratuito, simplemente tenéis que buscar en la versión que queréis y descargarosla. No es compatible con versiones anteriores porque, bueno, se puede hacer, pero no es exactamente igual. De esta forma tan sencilla como lo vamos a hacer hoy. Os invito, como siempre, a suscribiros al canal. Os invito, como siempre, a suscribiros al canal, a darle a like y a compartirlo para que sigamos aprendiendo juntos. Además, os dejo por aquí el código QR por si queréis hacerme alguna donación, una pequeña propina. Si veis que este canal es interesante, si queréis apoyarlo y si queréis que sigamos creciendo y aprendiendo juntos, pues una forma muy importante de ayudarme. Hacéis un escaneo con el smartphone y una donación que os dé la gana. Bueno, pues dicho esto, vamos a empezar. Hoy vamos a hacer algo mágico. Vamos a dejar el cubo. El cubo se va a transformar hoy en miel. Este cubo se va a transformar en miel. Así que le vamos a quitar por lo pronto a la cámara también este punto de luz y vamos a empezar. Seleccionamos el cubo. Bueno, antes de pensar, creo que no me he dejado nada por detrás, después de todo la que he liado. Así que bueno, seleccionamos el cubo y le damos a Object. Aquí, aquí a la izquierda, Object y Quick Effects. Y le damos al Quick Liquid. No sé cómo se pronunciará perfectamente, pero me entendéis. Y pinchamos aquí. ¿Qué ha sucedido? Bien, pues nos ha creado dos cosas. Bueno, nos ha creado una. La otra ya estaba. La primera nos ha transformado el cubo en fluido y nos ha generado un domain, un dominio. Este dominio sirve para que las físicas funcionen dentro de él. Estas físicas de fluidos que vamos a trabajar hoy no van a traspasar el domain, que es este cubo, y va a trabajar justo dentro de él, actuando con él. Si queréis más espacio en vuestras físicas, podéis ampliar el tamaño del cubo al tamaño que queráis. Por si queréis que el cubo sea más grande, el domain en este caso, y que genere más espacio. Tened que tener en cuenta que cuanto mayor es el domain, mayor esfuerzo os va a costar a la hora de renderizarlo y de ejecutar todas las físicas en vuestro equipo. Así que hoy no vamos a modificarlo, vamos a trabajar con este tamaño. En el teclado numérico pinchamos el 1 y vemos esta vista. Si le damos al play, sucede lo siguiente. Se han generado unas físicas de fluido con el tamaño del cubo, con lo que era el volumen que tenía el cubo. Le damos al play y vemos que se han generado estas físicas. A continuación vamos a hacer lo siguiente. Seleccionamos el cubo, le damos a la tecla S y le vamos a poner más pequeñito. Yo creo que una cosita así más o menos. Y le vamos a subir a este punto aquí, por ejemplo. Si volvemos a darle al play, veremos que no ha pasado nada. Esto es porque no hemos ejecutado las físicas, no hemos trabajado las físicas. ¿Cómo se hace esto? Pues seleccionamos el Domain, aquí está, y nos venimos aquí a la derecha a las opciones de físicas, que es este botón que tenemos aquí, que es como un planeta y una luna. Yo lo veo así, como un planeta y una luna girando sobre él. No sé exactamente qué será. Creo que a mí me produce esto. Y veremos que se nos ha generado aquí muchas opciones de físicas. No os abruméis con esto, que es bastante sencillito. Por ejemplo, una de ellas nos dice que es un tipo Domain, otra que estamos trabajando en líquido, y otra muy importante a tener en cuenta hoy, es que estamos trabajando una resolución de divisiones de 32. Luego trabajaremos un poquito más, pero por lo pronto lo dejamos así. La escala de tiempo es a 1, y hay varias cosas, entre ellas la más importante ahora que es caché. Esto es para decirle a Blender que nos trabaje las físicas. Importantísimo el siguiente punto, importantísimo que no os saltéis este punto, es en Type, donde dice Replay, le tenemos que decir All. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Le vamos a dar a hornear, vamos a hacer un Bake All, hornear las físicas. Si le damos a Bake All, tener en cuenta que tenemos aquí donde dice End, que va a acabar en el frame 250, que es ahora mismo el que tenemos por defecto aquí debajo, le damos a Bake All, y veremos que nuestro equipo empieza a trabajar las físicas de lo que tenemos preparado. Cuando le demos al Play, veremos lo que ha generado. Y ha generado aquí una pequeña gotita, ¿veis? Muy poco. ¿Qué ha sucedido? Pues que este cubo, el volumen de este cubo, ha caído aquí. ¿Vale? Es lo que ha sucedido. Bueno, vamos a continuar. Vamos a darle a Free All para modificar este punto y vamos a hacer lo siguiente. Donde dice... Perdón, seleccionamos el cubo. Vamos a llamarle cubo, vamos a llamarle bote de miel. Podríamos llamarle ya bote de miel. Y veremos otras opciones de físicas. Vemos que el domain tiene estas físicas y el cubo tiene estas otras. Aquí a la derecha. Importante, con el botón de física seleccionado, pues vemos esto. Y donde dice Setting, vemos que hay un punto, que sí que nos dice que estamos hablando de líquidos, pero vemos aquí este punto que nos dice Geometry. Esto significa que el agua que va a caer, el fluido que va a caer, es solamente el volumen de este objeto. Pero si en vez de Geometry le damos a Inflow, lo que va a hacer es convertirse en una especie de grifo. Sería como una especie de grifo que está... Un bote de miel que está echando, lo estamos estrujando y está saliendo miel de ahí. Volvemos ahora a seleccionar el domain y cuando le vamos aquí debajo, recordad que le hemos dado antes Free All, le tenemos que dar... Si os aparece esto, por ejemplo, tapado, pues le damos a Free All y de nuevo le damos a Bake All. Ahora vemos que las físicas ya están trabajando un poquito más, que le está costando un poquito más que anteriormente. ¿Por qué es esto? Porque ahora se ha generado aquí una especie de grifo, de un bote de miel estrujándose. Le damos a Apply y vemos esto. ¿Veis? Está saliendo aquí un poquito del líquido. Estoy viendo por ahí que se está generando unas físicas hacia la derecha. Aquí, ¿veis? Esto es porque... No sé si lo habré dado yo sin querer. ¿Veis? Que se está yendo un poquito aquí. A ver, le voy a dar... Esto no sé si lo he tocado yo sin querer. Free All. No, no, está todo bien. Está todo bien. Nada, nada. No he dicho nada. Está todo bien. Que es las físicas de la gravedad. No he dicho nada. Bueno, pues lo he dicho. Hemos... Bueno, he quitado ahora mismo las físicas esta. La voy a dar de nuevo porque me había parecido ver algo extraño ahí. De hecho, tengo todavía aún la duda. Vale. Vamos a ver el play. Vemos el grifo. ¿Veis? Que se va un poquito hacia la derecha. No sé por qué es esto. Bueno, no nos vamos ahora a liar con eso porque no es problema ninguno. Vamos al principio. Al darle al play lo que vemos es eso. Es un grifo que está echando el líquido hacia abajo, hacia el cubo. Lo que vamos a hacer es seleccionar ahora el cubo y vamos a hacerle el movimiento como si estuviéramos moviendo la miel. Como hace nuestro compañero Default Cube. Le damos a la tecla N y donde dice Item, aquí vamos a cambiar algunos parámetros. Primero, aquí en el eje X, que es esta flecha roja, vamos a hacer que se mueva el bote de miel. Pues seleccionamos aquí y le vamos a poner lo siguiente. Vamos a escribir Almohadilla Frame y le damos a Intro. ¿Qué ha sucedido? Pues que al darle al play el bote se va. Olvidaos de las físicas que no están generadas todavía, pero el bote se va. Esto es para que se mueva el bote hacia un lado. Lo que vamos a hacer a continuación es escribir aquí SIN y escribimos un paréntesis antes de Frame y otro después. SIN Paréntesis Frame Paréntesis Intro Y ahora al darle al play veremos que el cubo estaba en longo, estaba un poco ahí alegre. Se está moviendo de un lado hacia otro. Vemos que es muy rápido. Nadie va a mover el bote de miel así. Vamos a hacerle otra combinación que sería ponerle justo después de Frame le vamos a poner barra 10. ¿Vale? Y ahora veremos que el movimiento es más lento. Vemos que se ha cambiado al movimiento. Podéis cambiarle al 10, al 7, al 20, como queráis. Ya vais vosotros programando, porque esto al fin y al cabo es una programación, como queráis hacerlo. Y ahora ponemos asterisco punto 5 para que sea un poquito más pequeño lo que es el movimiento, todo el movimiento ya del cubo. Y así ya puede ser. Nuestro bote de miel ya tiene este movimiento un poco más suave. Bueno, pues hemos hecho el Domain, hemos hecho el bote de miel, pero todavía nos falta algo importante que son las físicas de viscosidad de nuestro bote de miel, de nuestra miel. Seleccionamos Domain y vamos hacia abajo a Cache de nuevo y Free All para eliminar las físicas que habíamos generado. Nos aparece aquí un puntito que es Viscosity. Pues lo activamos y le damos a la flechita de un lado y veremos aquí el tipo de viscosidad. Default Queue la deja en 0,05. También podéis jugar vosotros como queráis y podéis añadirle un poquito más o menos. Ya esto es ir probando como os digo siempre. Lo vamos a dejar como viene que a mí me gusta también como viene así y ya os digo que probéis lo que queráis por si queréis más o menos viscosidad por si queréis hacer también otro tipo de producto que no sea miel. En este caso es miel pues lo vamos a dejar así. Y aquí activar importantísimo Mesh. Muy importante. Y ahora le vamos a dar a Bake All. Lo que está haciendo ahora Blender es lo siguiente. No está reproduciendo las físicas de la miel y además el movimiento de nuestro cubo de nuestro bote de miel está haciendo el movimiento hacia un lado o hacia el otro está generando las físicas y además importantísimo está generando el mesh lo que es la forma ya del bote de miel no los puntitos que veíamos antes que nos guían de las físicas. Esto está tardando un poquito más dependiendo de vuestro equipo a mí me tarda un poquito más de la cuenta entre que estoy capturando la escena de la pantalla y generando estas físicas con mi pobre i7 pues ya le está costando un poquito pero pronto tener una cosita nueva aquí en el canal y que esto se demore menos pero bueno tampoco es mucho tiempo vamos a esperar un poquito y veremos lo que ha sucedido bien le damos al play y vemos ahí la miel como está cayendo fijaos está haciendo este efecto yo creo que bueno es muy interesante yo creo que queda bastante bien si por lo que fuera vuestro bote de miel vuestra miel se le genera paredes y no queréis recordad que tenéis que abrir el domain hacerlo un poquito más grande bueno pues ahora viene una parte que os va a costar un poco de más trabajo no a vosotros sino a vuestro ordenador a vosotros no va a costar nada pero a vuestro equipo si os va a costar un poquito más le damos a free all de nuevo y nos vamos hacia arriba al punto resolution division importante del domain vale y lo tenemos puesto a 32 vale lo podemos subir ahora a 64 o superior esto es para que la resolución de la miel sea mayor tenga mucha más calidad importante esto si le damos a 64 que es lo que como yo lo voy a hacer os va a tardar bastante tiempo en hacer todo el proceso de renderizado podéis subirle más de 64 podéis subirle a lo que queráis pero no iros de loco probar probar antes en 64 a ver si vais a poner más tiempo de la cuenta le vais a poner más resolución de la cuenta y va a tardar bueno se va a ir el COVID va a venir uno nuevo y todavía no no está el el proceso de renderizado bueno de renderizado de físicas terminado así que lo dicho ponéis 64 y le dais a aquí debajo lo ponéis 64 y aquí le dais a bake all para que este tutorial no sea no sea más largo yo ya tengo ya aquí bakeado lo que es la la resolución la resolución de 64 si le doy al play lo tenemos ya 64 veis y se me genera esto esto lo he hecho para que no tarde tanto tiempo simplemente le damos a 64 bake y os tardará este proceso pues un poquito y esta es la resolución que se me ha quedado yo además le he añadido a esta resolución aquí en object le he dado un shade smooth para que tenga un poco más de suavidad no le he notado mucha diferencia y no creo que sea tampoco algo muy importante bueno pues vamos aquí ahora a este frame por ejemplo aquí donde ya esté caída ya la miel y le damos a shift a y vamos a generar más vamos a generar un plano mace plane ¿vale? este plano si os aparece por ahí en algún lado porque tengáis el punto en cualquier otro sitio lo seleccionáis y le damos a alt-g para ponerlo aquí en el centro vamos a dar a la tecla 1 del teclado numérico y vamos a bajarlo así para que toque para que toque lo que es el el suelo de nuestro de nuestra miel así más o menos ¿vale? y ahora le damos a la tecla s y le damos a ampliar ahí más o menos así para que veamos aquí bueno no hace falta tanto simplemente para que tenga un suelo para poder verlo un poquito mejor yo voy a explicar lo que son las físicas bueno la física no el material que vamos a utilizar aquí en este tutorial si el vídeo que habéis visto es un he utilizado un pan que lo he sacado de Sketchfab no lo he hecho yo podéis sacarlo de ahí también o podéis buscar en la web cualquier cosita o hacer vosotros cualquier cosita donde caiga la miel yo no voy a extenderme tanto voy a hacer lo que es el proceso del material de la miel para que veáis como queda y luego veremos el resultado de nuevo de como me ha quedado todo el proceso bueno pues lo dicho tengo aquí la miel y ahora vamos a darle un pasito más adelante que es añadir el material nos venimos aquí a la derecha a las propiedades de render voy a poner esto un poquitín más grande aquí y donde dice render engine le voy a poner cycles vale importante si tenéis una GPU activar vuestra GPU para que vaya todo el proceso un poquitín más rapidito y vamos a lo siguiente le vamos a dar aquí ya al motor del cycles aquí a la derecha para ver lo que pone aquí le voy a dar la tecla N para quitar esto y vemos aquí ya algo pero no tiene todavía luz para eso yo voy a utilizar un HDRI aquí en World Properties le pincho aquí y donde dice Color voy a pinchar el puntito amarillo y le voy a dar Environment Texture y se nos pone todo rosa es porque no le hemos seleccionado ningún HDRI en la página HDRI Heaven que la amo o Heaven que no sé muy bien como se pronuncia podéis entrar y descargar HDRI los que queráis si son gratuitos descargáis uno el que queráis y lo abrís en mi caso yo le doy a Open que tengo ya por aquí algunos guardados HDRI y vamos a elegir por ejemplo estaría bien este de interior que es como un restaurante y le doy a Open vale y vemos ya que esto es bueno para que los reflejos de nuestra miel pues sean pues eso muy sean más reales para no generar este fondo y porque ya que ya no lo vamos a utilizar este fondo simplemente queremos que se vea reflejado en nuestro objeto en nuestra miel le vamos a decir aquí en aquí arriba en las propiedades de render le vamos a decir aquí en Film vamos a Film y que sea transparente vale y ya desaparece ya podemos ponerle el fondo que queramos que no no se va a ver pero va a interferir en nuestro en nuestro líquido vale en nuestra miel vamos ahora a generar lo que es el color de miel y ese material que va a quedar tan chulo le damos a setting echamos aquí en setting y veremos esto vemos esta opción bueno perdonad el corte pero había un un individuo haciendo ruidito en la puerta y he tenido que cortar porque se oía bastante bueno vamos a continuar bueno pues tenemos aquí la miel y vamos a añadirle un material diferente por defecto nos viene este material que es como de fluido pero no es el que vamos a utilizar vamos a utilizar uno diferente podemos seleccionar aquí en materiales y darle a un nuevo material aquí bueno vamos a tenemos aquí materiales y borramos este material que viene por defecto y le damos a un nuevo material y nos aparece esto por aquí aquí recordad que le hemos dado a shading para que se vea este menú vale y ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a ir añadiendole algunas configuraciones por ejemplo transmision vamos a ponerlo al máximo bien lo siguiente vamos a darle también en el IOR que es la refracción de la luz vamos a ponerle 1.5 es un poco diferente a la del agua rugosidad la vamos a ir bajando la vamos a poner casi al mínimo la pondría yo no la pondría al mínimo pero un poquitín un poquitín más vale podemos añadirle aquí ya en Motor Cycles y por si queréis viendo ya los resultados vale ya está apareciendo ya otra cosa y en Base Color vamos a añadirle el color de la miel así un color así amarillito anaranjado bueno como más o menos veáis voy a acercarlo un poquito para que lo veamos mejor y ya está apareciendo esto a miel pues yo diría que es casi casi miel y en Specular lo vamos a poner a ver sí en Surface y vamos a ponerlo al máximo vale y ahora vamos a ir el color de la miel vamos a ir probando para tener un color parecido al de la miel bueno ya sabéis que hay miel de muchos colores bueno no va a haber miel no creo que haya miel azul pero bueno hay muchos tipos de dorado las hay más oscura más clara y ya es como como ya veáis como lo queréis hacer de esta forma pues prácticamente tenemos ya terminado nuestro tutorial ahora sería darle el acabado final que vosotros queráis por ejemplo si queréis bueno esto también lo podemos quitar el cubo lo podemos quitar mientras pero vamos para que no se vea ya podéis añadir aquí vosotros los objetos que queráis ya os digo que yo me descargué desde Sketchfab un pan un trozo de pan y le puse lo puse encima el pan lo puse aquí para que para recrear el efecto pues eso esto sería básicamente el proceso de generar la miel ya simplemente pues eso le dais a a hacer el vídeo que le dais a Shift A podéis sacar una cámara en Shift A esta cámara le dais a Control Alt aquí 0 ponéis la cámara le dais a la tecla N y donde dice View Camera to View podéis mover la cámara donde queráis como si fuera el puntero y tal ponéis aquí atrás lo que queráis lo que os dé la gana y vais poniendo aquí objetos lo que os parezca y hacéis el proceso vamos a ver este mismo este mismo mesh esta misma esta misma miel que ya generé la vamos a ver ya con el pan puesto ahí como yo lo hice ahí lo tenéis en pantalla y podéis ver todo el proceso veis de como va quedando la miel y como va generando todo ese efecto yo creo que queda muy muy bien este tutorial es muy sencillo importante de 2.92 o superior y nada espero que os haya gustado el tutorial de hoy os invito como siempre a suscribiros al canal a darle a like y a compartirlo para que sigamos aprendiendo juntos os dejo de nuevo por aquí el código QR por si os ha gustado y queréis hacerme alguna pequeña donación algún pequeño incentivo como queráis como queráis llamarlo alguna pequeña propina para el canal para que siga creciendo y sigamos aprendiendo juntos nos vemos en el próximo vídeo si os quedáis aquí hasta el final pues poned en los comentarios un icono de una abejita de una abeja que son las creadoras reales de la miel y nada nos vemos en el próximo vídeo un abrazo y hasta la próxima chao ¡Gracias!